Septiembre, más mexicano que nunca, celebra el mes más mexicano, con la estación más mexicana, fiesta mexicana. Se lo juzga en el campo de la montaña, al más carnal de tener fiesta en el progético, en el progético que lo vemos en todos los animales. Ahí va a investigar esta, la mano, completamente fin del truco. El compasamiento de manera brutal, el escándose de la manga y con esto la lea justamente ahí, no debe colocar la urquilla, solo a posibilidades de rescate, la aplicación del pino de la escuelta. junto a los que se aprestan todos los que entiende y obedece donde debe conocerse para recibir este globo a su rival interiado, confinante, ejemplos de los clientes en lujo de la selección de la granja Juan Cabrillo, 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 Ese es un patrimonio, aunque su marido era el mismo demorio. Se dio como un cuerpo de barrio, ella se quejaba de que boca fue perdón. Ella se llama, hace tres años, recibe cartas, llegó de España. Una vez tan pequeña, de poesía, de arte fue todo, la alegría. Mientras tiran y besan y tendrán idea, que te mandaban flores en primavera. Por amor las decías, como siempre se plantean, levantaba tu rango y el violeta. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Que la tarde una chica, grita como un ángel, como una diosa, grita como el sol, como el pastor. ¡Vamos arriba! ¡Sube! ¡Vamos a ver qué cuenta se entrega este joven a Javier Pérez, con su elección matrana de la gente, la mano de la palestra. Va a ser un duelo de grandes, de grandes aspectos de más. Será un duelo de polenta, seguro es con la rueda, se levanta y dice. ¡Vamos a ver qué cuenta se entrega este joven a Javier Pérez, Sol del negro, rancho de borrachero, de verdad, que no va a perder. Un duelo, un marido como Itáfora, mi gerencia es este joven donde he vivido tan feliz. Escondido en tus brazos, de color azul, rayo alegre Mi queridito, mi queridito que tu madre dejaste No te guardo, mi amorcito, que te rompo, te rompo y te acogí ¡Vale, vale! Mi queridito, mi cantador, animales al beso Mi queridito, mi queridito que tu madre dejaste ¡Vale, vale! Mi queridito, mi queridito que tu madre dejaste No te guardo, mi amorcito, que te rompo, te rompo, te rompo, te rompo, te rompo y te rompo ¡Vale, va! ¡Vale, ve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!